En este video vamos a ver cómo poder construir superficies NURPS pero que tengan bordes filosos porque por lo general las superficies NURPS suelen ser superficies más orgánicas, o sea con bordes suavizados que nos permiten construir diferentes tipos de objetos pero resultan medio complicadas de construir cuando se trabajan con bordes bien marcados a diferencia de lo que es en el caso de polígonos entonces vamos a construir superficies basándonos en curvas para ello vamos a ir a CREATE en CURVE TOOLS vamos a ver los tipos de curva que podemos construir la primera CV CURVE TOOL que sería CONTROL VERTEX en los cuales los vértices de control están por fuera de la curva la segunda EP CURVE TOOL que serían EDIT POINTS o sea puntos que están sobre la curva que podemos manejar directamente la tercera serían CURVE TOOL que son muy parecidas a las de Photoshop o a las de 3D Studio Max cuando trabajamos con Patch después tenemos PENCIL que sería básicamente dibujar curvas a mano alzada después tenemos otros dos tipos de curvas más que por lo general no las suelo usar pero pueden probarlas que sirven para dibujar arcos básicamente vamos a probar las tres primeras que son las más útiles a mi modo de ver para tener bordes bien marcados quizá lo más fácil es trabajar con curvas BESIER vamos a elegir BESIER CURVE TOOL y comenzaríamos a dibujar cuando nosotros hacemos clic una vez esto va a definir que ese punto es un punto con borde marcado, borde filoso hago clic, hago clic, van a ver que acá obtengo un borde bien marcado pero cuando yo hago clic y arrastro voy a obtener estos manipuladores que me permiten controlar la curva y de esta forma puedo construir objetos o superficies NURBS que tienen bordes filosos vamos a agarrar, vamos a mover esto este vértice, puedo controlar también los manipuladores que serían estos controles que están acá al costado estas curvas son las mismas que utilizamos en el Photoshop en el 3D Studio Max son prácticamente las mismas que nos permiten definir con estos manipuladores cómo va a ser la forma de la curva mientras que acá abajo vemos que el borde es bien recto vemos que prácticamente es un ángulo de 90 grados vamos a agarrar estos dos control vertex y vamos a poner el valor en I en 0 para que estén bien al ras vamos a probar de nuevo acá este en 0 y este en 0 este de acá voy a poner un valor en X en 0 para que quede bien en el origen de coordenadas y estos dos los voy a escalar con la tecla R para que queden prácticamente a la misma altura esto también lo voy a escalar en sentido horizontal ok bueno ahí vemos que tengo tengo mi superficie perdón, mi curva para construir la superficie simplemente es cuestión de ir a superficie es revol para hacer una superficie de revolución en este caso la revolución va a ser según el eje I elegimos apply ups vamos a elegir el modo objeto apply ahí está cierro esto y acá tengo mi superficie de revolución vemos que los bordes acá abajo están más marcados y en la parte de arriba tengo las curvas ok bien podemos seguir modificando la curva original que generó esta superficie y al modificar la curva también se va a generar se va a modificar la superficie puesto que la superficie todavía es dependiente de la curva vamos a elegir la curva a ver si puedo y derecho control vertex ups acá elegí la superficie vamos a activar un filtro para no elegir la superficie sino simplemente elegir curvas y ese filtro creo que estaba por acá que me permite elegir solamente curvas acá acá están los filtros vamos a elegir todo off todos los objetos fuera y vamos a quedarnos solamente con curvas de tal forma que ahora puedo elegir solamente curvas creo ahí está y ahora sí al modificar la curva vamos a ver cómo se modifica también la superficie ok podemos modificar la curva y ver cómo queda la superficie si queremos que la superficie ya no sea más dependiente de la curva vamos a entrar en modo vamos a salir de modo subobjeto con la tecla F8 ahí está vamos a volver a activar todo esto all objects on si queremos que esta superficie no sea dependiente de la curva vamos a borrar el historial vamos a ir a edit delete by type history de esta forma ahora si yo modifico la curva la superficie ya no se va a ver más afectada por estos cambios es como que son ahora dos objetos distintos sin ningún tipo de relación ok bien voy a borrar esta curva suprimir y así es como me queda mi superficie obviamente esta superficie NURBS la puedo convertir a polígonos para convertirla a polígonos es modify convert NURBS a polígonos vamos a ver las opciones y voy a resetear esto primero y acá podemos definir qué tipo de qué tipo de conversión queremos si queremos triángulos o polígonos de cuatro lados con cubas si queremos indicar el modo de de división podemos indicarle la cantidad de polígonos que queremos que tenga la la geometría que que se va a construir en general tenemos por ejemplo por span número de isoparms esto quiere decir que donde lo que vemos acá o sea cada una de estas de estas piezas va a ser un polígono cada uno de estos de estos objetos grandes o sea estos objetos de cuatro lados va a convertirse en un polígono vamos a probar y de esta forma quedaría nuestro nuestro objeto o sea este de acá este polígono gigante que vemos acá acá dice el número de divisiones tenemos tres o sea esto lo va a dividir en tres para construir este objeto voy a activar el wireframe on shade así lo vemos bien vemos que este polígono esto lo voy a correr hacia este lado este polígono que está acá sería esta parte de acá creo que es este lo que hace este tipo de de conversión general por span número de isoparms es me dice que cada uno de estos parches gigantes lo va a convertir a polígonos pero como acá tengo el número de divisiones en U y en B como tres este lo va a dividir en tres y este también y que es justamente lo que obtengo es esto ok bien esto lo pueden ir probando tenemos varias formas de conversión tenemos estándar estándar este lo que hace estándar fit lo que hace es va a agregar más polígonos donde haya más curvas acá la forma de controlar la cantidad de polígonos es utilizar este estos parámetros que vemos acá pero bueno esto lo pueden ir probando yo por lo general suelo utilizar este general y por span número de isoparms y de esta forma obtengo esta geometría ok si presiono el 3 van a ver que la forma es prácticamente la misma vamos a quitar el white frame en shade vemos que es casi lo mismo que la superficie en UPS bien eso sería utilizando curvas Bézier que vemos que es bastante simple bastante rápido la otra sería utilizar las curvas por ejemplo CV o EP vamos a ir a CV Curve Tool y vamos a hacer lo mismo vamos a construir la misma figura acá vamos a encontrarnos con un problema y el problema va a ser el siguiente se van a dar cuenta enseguida vemos que ahora por más que yo haya definido la forma como en el caso anterior que eran ángulos rectos muy rectos vemos que esto lo que hace es una interpolación más suavizada por lo tanto es medio dificultoso poder obtener formas rectas acá vamos a activar en Display NURBS vamos a elegir CVS para que me muestre los vértices de control si nosotros queremos tener estos bordes bien marcados lo que vamos a tener que hacer es agregar más puntos más vértices de control y ponerlos cerca unos de otros entonces voy a entrar en Curve Point el Curve Point lo que hace es van a ver que hay un puntito rojo que circula a través de toda la curva donde yo dejo ese puntito ahora se va a agregar un vértice más para agregar el vértice en esta posición vamos a ir a Curvas y elegimos Insert Knot y vemos que me agrega un vértice más ok y ahora lo que puedo hacer es con este vértice de control presiono la tecla W para moverlo y lo voy a tratar de juntar a este otro vamos a ver que ahora al juntarlos esta parte va a quedar un poquito más recta otra cosa que podemos hacer es pegarlo directamente superponerlo encima del vértice anterior con la tecla B larga B corta perdón esto lo que hace es activa el Snap Snap to Points B corta y se va a pegar encima del vértice anterior de esta forma esto va a quedar bien bien recto ok vamos a hacer lo mismo acá abajo voy a agregar un vértice más elijo Curve Point vamos a ir a Curvas Insert Knot vemos que me agrega un puntito más y lo que voy a hacer ahora es llevarme este vértice de control con la tecla B corta lo voy a pegar acá ok esto lo voy a bajar vamos a ponerle un valor de I en 0 y este de acá también vamos a ponerle un valor de 0 y ahí vemos que esta parte queda un poquito más recta no mucho sobre todo en la parte de abajo no no es tan tan recto pero vamos a agregarle un vértice más Curve Point elegimos Curvas Insert Knot y vamos a agarrar ahora este vértice de control W de corta lo pego con el de abajo ahí está ahora sí queda un poquito más recto este vértice de acá lo podemos llevar hacia este lado podemos agregar un vértice más acá arriba con el Curve Point Curvas Insert Knot vemos que me agrega un vértice de control más que este lo voy a pegar con la tecla de corta lo voy a pegar acá estos dos los agarro y los puedo mover a esta posición y vamos a escalar estos de acá así quedan a la misma altura ok y vemos que ahora más o menos tengo algo parecido al caso anterior que era con Curvas Bezier y puedo comenzar a construir mi superficie de revolución otra vez para construir la superficie de revolución es superficies Revoel y así es como quedaría nuestra superficie pero en lugar de partir de Curvas Bezier partiendo de Curvas Curvas CV que serían Control Vertex ok y bueno básicamente eso era lo que les quería mostrar como construir este tipo de superficies que tienen bordes bien bien rectos con ángulos de 90 grados casi pero trabajando con con Curvas o sea el punto clave acá es poner vértices encima de otros para que esto genere un borde bien marcado no hay nada más que eso y los atajos de teclado son la tecla b corta que activa el modo snap snap a vértices y arrastrar el punto que queremos llevar al otro nada más ok y bueno eso sería todo por este video espero que les sea de utilidad nos estaremos viendo en próximos tutoriales chao chau